Y ha habidado a Rieiro Y hay una vida apenada Niño emisenó domingo Niño en sonó durmé en la cama Niño en sonó durmé en la cama Y otra vez maísa En cumeza, en cumeza Nadie quiere cumeza Lo que cumeza se acaba Yo no me quiero acabar Ay, la, 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 la ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay!